¿Qué sentiste cuando te pusiste la máscara por primera vez? ¿Cuándo iban a grabar? Dígate que curiosamente, cuando ya... Yo siempre usé máscaras de niño porque yo soy un fan de la lucha libre. Pero cuando ya era sobre un aspecto personal, profesional, me dio muchísimo gusto. Me sentí empoderado, parece mentira, ponerte la máscara, ponerte la tuenda, las botas, la capa. Y al entrar a la acción, ya el hecho de ponerte, sobre todo el atuendo de un luchador que fue muy importante en la lucha libre mexicana, no comercialmente hablando, pero en cuanto a la lucha fue muy importante. Un compromiso muy grande. Pero la verdad me dio mucho gusto, fue un orgullo enorme para mí, un honor para mí, haberme puesto la máscara de Daniel, del halcón, del verdadero halcón. Y espero no haberlo detrabado, creo que a mí me gustó la película y se logró el objetivo. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde vamos a poder ir a comer esos tacos? Hay varios tacos muy buenos en el Tijuana, pero la ventaja de esta película es que, más que todo promueve las taquerías de todo el país. Si México no tiene son buenas taquerías, los mejores tacos del mundo son aquí, son los auténticos tacos mexicanos. Entonces, ¿dónde pueden probar los tacos? En cualquier parte donde se les antoje a ustedes, ahí son los mejores tacos. Puedes mandar un saludo para los visitantes de C506 Latinoamérica. ¿C506 qué, perdón? Latinoamérica. A toda la gente bonita de C506 Latinoamérica, les mando un abrazo muy cariñoso y pedirles de favor que apoyen al cine mexicano, acudiendo a las salas para que vean a partir de ese 29 de febrero la película El Halcón con un servidor y una gran cantidad de actores muy talentosos. No digo los nombres porque son muchísimos, dirigida por el señor Eduardo Valenzuela. Muchísimas gracias.